Estamos aquí tratando de impartir o compartir cómo recibir las juntas parroquiales, cómo entregar, sabiendo que estamos en un proceso de transición y tienen que estar enterados, capacitarse los compañeros que están nuevos y también los que salen que sepan cómo entregan el GAT parroquial. Aquí lo que estamos llamando nosotros como institución es a que tanto los entrantes y salientes lleven este proceso de una manera amena, de una manera sincera, pensando siempre en el poblador del área rural. Este es un evento que estamos haciendo hoy día con los cantones de la Cuenca del Jubones. No queremos que se repita que los presidentes salientes vayan llevándose la información. No queremos que se repita que las computadoras queden sin contraseña y la nueva administración se quede sin nada. Hay que recordar a las personas que hacen la nueva administración o las personas que están saliendo de la administración que la Contraloría revisa hasta siete años los procesos y si no dejamos debidamente documentado, ordenado, de mi administración que estoy saliendo, cuando venga la Contraloría a no encontrar un documento, van a ser ellos, los administradores salientes, afectados. Para que sigan, apenas entran, puedan seguir con su trabajo, saber qué queda pendiente, qué obras están por culminar y arrancar de una buena manera, porque hay juntas parroquiales que quedan muy resentidos los presidentes y no nos dan información. Eso pasó, por ejemplo, en mi parroquia. Y tuvimos que pasar mucho tiempo buscando todos los expedientes, toda la documentación que tenían. Son cositas que a lo mejor uno no ha estado al tanto. Personalmente, como recién comienzo lo que es la política, entonces nos ha servido de muchísimo esta capacitación que nos da. A mí como presidente encargado, que estoy hasta el 14 de mayo y como reelecto para las funciones de la nueva administración, es factible para que nuestros compañeros vocales nuevos nos acompañen a hacer una administración eficiente y amigable. Como lo venían diciendo ya en la reunión, hay que hacer una administración y un cambio de gestión amigable de acuerdo a las necesidades de nuestra parroquia. Se han dado lo que son las directrices, en este caso, de lo que son los entrantes y salientes, los métodos como debemos utilizar en realidad de una transición totalmente normal y viendo los fundamentos, específicamente la documentación que nos tienen que entregar y lo que tenemos que recibir. Dejando a lado toda indiferencia que puede haber, aquí ya no oprima la política, ningún partido político ni nada, sino más bien el hecho de cumplir con nuestra obligación de dejar todas las cuentas claras, todas las informaciones, para no tener ningún inconveniente, ya puede ser con las autoridades entrantes, o a lo mejor alguna vez contra la orilla mismo, cuando trate de auditarnos, pues nosotros no tener ningún inconveniente. Además, comentarle también, como con Agopario Azuay, tenemos previsto una serie de capacitaciones a las nuevas autoridades, es decir, presidentes y vocales, secretarios, tesoreros nuevos, van a entrar en un proceso de capacitación.